Ya se acerca el verano con sus altas temperaturas, sus viajes y vacaciones. Por tal motivo, muchas personas se están preparando para lucir un traje de baño o simplemente para verse y sentirse mejor y acuden a los gimnasios. Otros aprovechan la oportunidad de ir a estos lugares y se informan o adquieren alimentos deportivos. En este contexto, el Ceremio de Salud y un equipo de fiscalizadores realizó esta mañana una supervisión en Talca en los centros deportivos. Sabemos que estamos a puertas del verano y aumenta el flujo de gente que asiste a los gimnasios. En este caso, en particular, estamos muy preocupados de ver dos elementos fundamentales. Uno, lo que son las vías de seguridad, tanto para los trabajadores como para la gente que asiste a estos gimnasios, como también lo que son las ventas de suplementos alimentarios, muchos de estos muy ricos en proteína, lo cual puede conllevar en el largo plazo a unas afecciones renales graves que lleven incluso a la diálisis. Por eso ya hemos revisado estos dos gimnasios, en los cuales fundamentalmente hemos encontrado falta en lo que son las vías de evacuación. También en uno de ellos encontramos una sala quinésica que no tiene autorización sanitaria y por lo mismo que se procedió a la prohibición de funcionamiento. Y además estamos en espera de que nos entreguen la documentación frente a la venta de suplementos alimenticios hiperproteicos, los cuales tienen que tener los permisos de la Ceremio de Salud de la región que corresponda, además del permiso de quien está vendiendo en sí estos productos. Una vez hecha la fiscalización se encontraron algunas faltas y se espera que estos gimnasios puedan solucionar lo más pronto posible de que las personas en estas fechas asisten masivamente a estos centros deportivos. En el gimnasio del mall encontramos falta en lo que son las vías de evacuación, además encontramos que existe en exhibición suplementos alimenticios que son vendidos por agentes externos, pero al estar al interior de este gimnasio también hay una responsabilidad de la administración. Estos se encontraban cerrados, estamos en espera de las resoluciones correspondientes que primero habiliten de que estos productos están para la venta para el ser humano y por otra parte la autorización de venta de estos productos en un lugar como el gimnasio. Además se encontró una sala quinésica, esta sala quinésica hace dos años que está en vías de regularizar la situación, esto es inaceptable independiente de los documentos que existan de por medio, por tanto se procedió a la prohibición de funcionamiento de esta sala quinésica sin autorización. En el otro mall, o sea en el otro gimnasio, perdón, en el Pacific solamente encontramos falencias en lo que son las vías de evacuación para lo cual se intruyó que se acerquen en forma inmediata a la mutualidad de tal manera que le entreguen los consiguientes letreros, de tal manera de que esté bien señalizado y esto frente a algún tipo de accidente no vaya a significar un riesgo para la gente que exista acá. El deporte es una muy buena medicina para la salud, ya que mejora el estado físico y anímico de cualquier persona. Hay algunos que prefieren realizarlo al aire libre y otros se les hace mucho más cómodo ir al gimnasio. Por tal motivo realizarlo en un lugar que presente todos los requerimientos es indispensable para su seguridad.